Dale, dale, matador, a todas partes voy con vos, hasta que mueras. Yo siempre te voy a seguir, dejando el alma en el tablón. Ganes o pierdas, volver a vuelo, esa es mi ilusión. Quiero la vuelta, quiero verte campeón, el sentimiento cae en mí, no te lo puedo explicar, es algo que se lleva adentro. A donde vayas matador, contigo siempre voy a estar, por los colores de este amor. Vamos ciclón, vamos a ganar, y la gloriosa va a prestar, por azul gana voy a morir, sin el ciclón no se vive.